Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar unas enfrijoladas muy ricas de queso, miren. Este es queso que yo voy a utilizar, es queso muester, pero pues ustedes pueden prepararlo con queso que ustedes gusten, queso fresco o queso del que ustedes gusten, ¿eh? Aquí tenemos tortillas, las necesarias, miren, tenemos cuatro chiles guajillo que están aquí ya limpiecitos, un pedazo de cebolla que vamos a freír. Y esta es manteca que vamos a utilizar para freír esto y para guisar los frijoles. Miren, aquí tengo los frijoles hirviendo, que son los que vamos a guisar para hacer nuestras enfrijoladas muy ricas, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar, miren, pues son poquitos ingredientes y nos van a quedar muy ricas, ¿eh? Bueno, miren, pues aquí vamos a poner poquita manteca, si no quieren usar manteca pueden usar aceite, ¿eh? También así, pero pues esto ya saben que esto da muy rico sabor a los frijoles y por eso vamos a usar manteca. Vamos a freír la cebolla y los chiles. Vamos a patir la cebolla. Déjenme la parto así en pedacitos. Y vamos a agregarla y vamos a agregar los chiles también para darles una freída aquí. Ya saben que los chiles, pues es nada más una pasadita para que no, para que no se nos vayan a quemar. Por eso echamos la primera la cebolla, por eso agregamos la cebolla aquí y ahorita vamos a agregar los chiles. Miren, vamos a agregar los chiles. Estos son cuatro chiles guajillo que vamos a poner aquí, pero ustedes pueden poner los que gusten. Si se les hace mucho pónganle unos dos o tres nada más. Estos no son muy picosos, por eso voy a agregar estos cuatro para ver si que quede buen color los frijoles. Miren así. Nada más es darle una pasadita y vamos a retirarlos de aquí para que no se nos vayan a quemar. Estos, pues luego están los chiles. Bueno, miren, ahora vamos a agregar aquí los frijoles. Vamos a guisarlos aquí. Y ahorita aquí mismo vamos a agregar los chiles para que esté hirviendo y luego vamos a licuarlos. O sea, los vamos a moler, a licuar en la licuadora para hacer un tricolazo. Vamos a agregar caldito y todo esto para que esté hirviendo muy bien porque pues ya saben que esto pues tiene que quedar caldosito. Me agrego los frijoles y me agrego caldito. Esto es como un medio kilo de frijoles que estamos haciendo aquí porque estos frijoles los puse a cocer ayer que... Ayer que hicimos los sopes y era dos libras, es aproximadamente un kilo y pues lo utilizamos la mitad para hacer los sopes y esta vamos a hacer las enfrijoladas. Miren así. Ahora vamos a agregar los chilitos aquí para que estén hirviendo aquí, que agarren saborcito los frijoles y luego ya vamos a molerlos. Vamos a agregar los frijoles y luego ya vamos a agregar la mitad para que se agarren el saborcito de la manteca y todo. Y el chile. Bueno, mientras esto hierve muy bien, vamos a rallar el queso y vamos también a freír las tortillas. Bueno, miren, ya vamos a apagar allá los frijoles porque ya están hirviendo ya por ratito. Vamos, que se nos enfríen un poquito mientras vamos a freír las tortillas y las voy a freír así con manteca también. Vamos a poner poquita manteca aquí para freír estas tortillas. Si ustedes gustan con aceite, pues pueden hacerla con aceite. Vamos a freír estas, que se nos caliente la manteca para freír las tortillas. Yo voy a hacer unas 20 nada más porque aquí somos 4. Vamos a comer, siempre, siempre, siempre comemos 4 nada más, pero pues si quieren más, pues hay que tener extras. Por eso voy a hacer 20. Bueno, miren, voy a freír ya las tortillas. Pues ya saben que este es el mismo procedimiento de las enchiladas, nada más que es puestas en vez de chile colorado, pues son frijoles que son muy ricas. Bueno, aquí nos gustan mucho estas frijoladas y vamos a preparar para comer frijoladas. Voy a tener que retirar los frijoles de ahí, miren por qué, por lo caliente del sartén sigue hirviendo aquí. Entonces pues nunca se van a enfriar, ¿verdad? Para poderlos moler. Ahorita los retiro de ahí. Bueno, pues así voy a hacer estas tortillas. Ya les dije cuántos voy a hacer yo. Entonces ya, ustedes ya saben cuántos preparan, ¿eh? Y prepárenlas porque quedan muy ricas. Miren, aquí tengo el plato con servilleta absorbente para agregarlas aquí. Bueno, pues así voy a hacer esto. Bueno, miren, pues ahorita ya vamos a licuar los frijoles, a molerlos, pues. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos ya el vaso de la licuadora, vamos a agregar todo aquí. Fíjense, lo pongo acá porque se me va a chorrear todo el vaso, porque trae caldito, miren. Fíjense, me agarro otro, porque aquí no voy a poder con esto. Una cuchara. Así para agarrar caldito y todo, miren. Bueno, vamos a moler estos frijolitos, ¿eh? Bueno, miren, aquí está ya, vamos a moler estos frijoles, ¿eh? Bueno, miren, aquí están ya bien moliditos los frijoles, miren. Vamos a agregarlos así al sartén, no vamos a guisar ya, porque pues ya están guisados, ¿verdad, Diana? Nos vamos a ponernos aquí el sartén, para qué. Aquí vamos ahorita a pasar nuestras tortillas. Dejen voltearla. Miren, aquí es donde estaban los frijoles, aquí vamos a agregar. Creo que ya rindieron más y no cupieron, miren. Bueno, ahorita lo acomodamos eso, ¿eh? Miren, aquí pues aquí ya no vamos a guisar, porque pues ya están guisaditos. Y tampoco vamos a poner sal ni nada, porque pues los frijoles están cocidos con sal, entonces ya están listos estos frijoles, ¿eh? Bueno, vamos a preparar nuestras enfrijoladas. Bueno, miren, aquí tenemos ya el queso. Yo cuando son las enfrijoladas no le pongo cebolla al queso, lo dejo así sin cebolla, pero pues ponemos unas rodajitas de cebolla encima para que coman con las enfrijoladas. Bueno, miren, vamos a hacerla, vamos a ponerlos aquí en los frijolitos, y luego vamos a ponerle su queso. Así muy ricas. Ustedes saben, si las quieren nada más así dobladitas o enrolladas, yo las hago así enrolladas. Y luego de todo, vamos ahorita cuando ya las servimos, pues le ponemos más frijolitos encima. Bueno, así, para que quede muy ricas, bien rellenitas de frijoles. Bueno, pues así voy a hacer estas enfrijoladas. Ahorita les muestro. Ahorita que ya las termine de hacer para que no tener tanto tiempo aquí el teléfono porque me estorba. Déjenme, ya nada más hago esta y ya. Los frijoles, pues los tengo así calientitos aquí para que ahorita que ya pongamos aquí el queso, pues se funda, miren, con lo calientito de los frijoles y la tortilla y ya se funde el queso. Bueno, miren, pues aquí están nuestras ricas enfrijoladas, miren, quedaron muy ricas, eh. Ahí está la cebollita, miren, nada más que se, con lo blanco no se ve, miren, ahí están las rodajitas de cebolla. Con lo blanco de la crema y el queso. Le pusimos queso fresco, pero ya ustedes van a poner lo que les guste, eh. Lo que más les guste. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga a todos y a todos. Nos vemos en el próximo video. Y pues ya estamos próximos a Navidad, eh. Ya nos quedan unos cuantos días. Bueno, gracias, cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!